Seguimos cantando esta canción que se llama Como Siempre Se han acabado todas mis fichas y pierdo la razón Es que es imposible, ganar ese juego, mejor me voy Ya he acabado todas mis cartas y a la deriva me pido Estoy en quiebra, peño lo que queda de ti No me cuantas otra vez, he acabado tu piel, ya no tengo a dónde vivir No tengo a dónde vivir Vos te volviste mi adicción, un estrecho en la canción Que no deja de sonar en mi mente Yo te vuelvo a encontrar y tú puedes adecar todo en blanco Como Siempre, como Siempre Te he llevado hasta mis piernas, así no puedo seguir Estoy encrado en esta miseria, sácame de aquí Me sigues jugando con mis ideas y pierdo el control Estoy perdido, aquí en vacío, no encuentro la solución No me cuantas otra vez, he acabado tu piel, ya no tengo a dónde ir No te volviste mi adicción, un estrecho en la canción Que no deja de sonar en mi mente Yo te vuelvo a encontrar y tú puedes adecar todo en blanco Como Siempre Como Siempre Te volviste mi adicción, un estrecho en la canción Como Siempre Tú te volviste mi adicción, un estrecho en la canción Que no deja de sonar en mi mente Yo te vuelvo a encontrar y tú puedes adecar todo en blanco Como Siempre Como Siempre Todo en blanco Como Siempre Todo en blanco Como Siempre Ayer te vi bailando, me mató tanta hermosura Caminando lento, hasta entrar en tu locura No me pude resistir Caminando lento, hasta entrar en tu discur proposing Ya no sé como salir Yo te prometo amor Am hora Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Si quieres nos podemos ir por ti Eres esa bebida que seduce mi cabeza Cuando se acaba el trago, saboreamos la cereza Más me quiero que seduce mi cabeza Es imposible resistir No te prometo amor, amor Si tú quieres nos podemos ir por ti Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Si tú quieres nos podemos ir por ti Y si te animas y te acercas más a mí Y si te animas y te acercas más a mí Y si te acercas más a mí ¡No te acercas más a mí mí ¡No te acercas más a mí! Súbre, súbrete a mí Si no te prometo amor, amor Si tú quieres nos podemos divertir Si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Si tú quieres nos podemos divertir Si tú quieres nos podemos divertir Si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Si tú quieres nos podemos divertir Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres Si tú quieres, si tú quieres Si tú quieres, si tú quieres Si tú quieres te acercas más a mí Si tú quieres te acercas más a mí